¡Hola! Soy Lucas, bienvenido a Carrefrigeración, donde ofrecemos capacitaciones a distancia y presenciales. Curso de refrigeración de heladeras familiares AsnoFrost, heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Instalación y reparación de aires acondicionados Split. Instalación y reparación de aires acondicionados Inverter. También ofrecemos lo que es curso de lavarropas automáticos, tanto carga superior como carga frontal. Curso también de reparaciones de plaquetas electrónicas de lo que serían lavarropas automáticos, heladeras NoFrost y aires acondicionados. Te esperamos en nuestros cursos en Carrefrigeración. ¡Suscríbete! Bueno, acá tenemos la válvula de expansión. ¿Sí? Después les voy a mostrar la otra. Se les voy a mostrar en la cámara. La tobera. ¿Sí? O el... Más que nada el paso. Bueno, nosotros cuando nos encontramos con la válvula de expansión, nos vamos a encontrar con... La válvula de expansión siempre tiene... Una entrada. Que es la entrada de la válvula. Que sería el líquido, alta presión, alta temperatura. Que este viene desde... Nuestro tubo recibidor. Acá sería nuestro tubo recibidor. Que nuestro tubo recibidor sale acá. Pero toma el líquido del condensador. ¿Sí? O sea que es líquido, alta presión, alta temperatura. Líquido saturado. Es lo que sale y me llega a la válvula. Por ende llega por un caño más fino. Y sale por un caño más grueso. O sea, se expande. O sea que la conexión más gruesa de la válvula de expansión siempre va conectada al evaporador. Y la conexión más fina va conectada a la línea que viene del líquido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer siempre que tengamos válvula de expansión. Vamos a tener un tubo recibidor. ¿Sí? Entonces yo este tubo recibidor voy a tener una toma de servicio. Que va a estar acá. Donde voy a conectar mi manifold pero el manómetro con la manguera de alta. La manguera de alta va a ser la que va a ir conectada. En este toma de servicio. Y vamos a tener de este lado la manguera que vamos a conectar en la parte de succión. La manguera de baja. Bueno entonces acá vamos a conectar la manguera de baja. La toma de servicio. Va a ir conectada a este lado. Y acá a la parte de alta. Nosotros vamos a tener dos presiones. En el manifold azul vamos a tener la parte de baja. Y en el manifold en la parte de rojo vamos a tener la parte de alta. Entonces. Si nosotros prestamos atención. La válvula de expansión divide la parte de alta y la parte de baja. Nosotros si recorremos este evaporador casero. Vemos que tenemos en la salida el bulbo de la válvula de expansión. Que ahora lo voy a explicar. Y ya de acá después retorna. Pega toda la vuelta y llega hacia la parte de succión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la que divide la presión de alta y de baja es la válvula de expansión. En este caso. Si el compresor también cumple la función de dividir las presiones. Eleva para un lado. Succiona para el otro. Un lado queda baja y el otro lado alta. Pero el que logra bajar la presión para un lado es la válvula de expansión. Hace lo opuesto al compresor. Entonces. Nosotros en teoría vamos a encontrar que nos dicen que tenemos que tener una diferencia. Esto es una diferencia entre la temperatura del refrigerante que ingresa. Con la temperatura del refrigerante que sale. Vamos a tener una diferencia teóricamente de 4 a 5 grados. Con tolerancia de 4 a 6 o 7 grados a veces. Con manifold analógico. Es posible que aunque nosotros lo calculemos de una u otra manera. Puede ser que tengamos un refrigerante más grande o más chico. Bueno. Primero y principal. Yo le coloqué acá con precinto. Un refrigerante térmico. Ya que acá esto no está puesto dentro de una heladera. Así que la temperatura es muy diferente. La de ambiente nunca baja. Entonces está expuesta a temperaturas con calor. Y puede marear a nuestro bulbo. Entonces yo lo encerré ahí. Después tenemos. Esta tipo de abrazadera. Que viene ya con las medidas ahí atrás. Es la que va a sujetar el bulbo de la válvula de expansión. Bueno. El tema de acá es. ¿Cómo la regulamos nosotros? Básicamente. ¿Cómo hacemos para regular una válvula de expansión? Básicamente si no tenemos un texto. Que nos puede indicar las temperaturas de cada caño. De todo. Si bien la temperatura de recalentamiento. Nosotros lo que vamos a hacer es medir. Si la temperatura del caño de entrada. ¿Sí? Con el caño de salida. En este caso como el equipo está apagado. No está conectado eléctricamente. Vamos a tener la misma temperatura. Si la temperatura. Nosotros. Si cuando la válvula está bien. Vamos a tener entre 4 a 6 grados de diferencia. Entrando ejemplo acá. Menos 10 grados. Y saliendo acá. Menos 4 grados. Menos 5 grados. Eso significa que la válvula de expansión está bien regulada. Pero recuerden que es una válvula mecánica. Al ser mecánica. Lo que está haciendo es. Con la temperatura. Que va censando. Con esa misma temperatura. Este refrigerante que tiene dentro. Lo que va haciendo es. Expandirse o contraerse. A causa de la temperatura. Si acuérdense. A mayor temperatura. Sería mayor presión. Y a menor temperatura. Es menor presión. Entonces la presión que ejerce. Es la que me va a hacer abrir o no. ¿Sí? Bajar y subir un émbolo. De una aguja que sella. El paso del refrigerante. Entonces. Nosotros lo tenemos acá. Sellamos. ¿Sí? Nunca sella del todo. Pero abrimos. Cuando acá hay temperatura. Cuando hay temperatura. ¿Qué quiere decir? Que. Me está faltando líquido en el evaporador. Entonces. Le inyecta líquido. Y cuando. Ya este va bajando la temperatura. Se contrae. Por ende empieza a cerrar la válvula de expansión. Por ende nunca es estable. Estable la presión. Siempre va. Variando. Por el tema de que abre. Cierra. Abre. Cierra. Nosotros lo que tenemos que dejar es un punto que. No tenga retorno. Ni tampoco me falta refrigerante. Por ende también lo que nosotros podemos hacer. Es. Esto va fuera de la parte teórica. ¿Sí? Nosotros dijimos que también podemos regularla. Midiendo la temperatura. Acá. Decimos bueno. Tengo que tener diferencia de 4 grados. Pero la temperatura que tenemos acá. Debe coincidir aproximadamente con. La temperatura de evaporación. O sea con la presión que yo tengo. No puedo agarrar y decir. Tengo una cámara que enfría a 0 grados. Y acá tener. Menos 35 grados. Y acá tener menos 30 abajo. No porque estaría mal. Por más que tenga esos 4 grados de diferencia. Lo que nosotros tenemos que buscar. Una bola de la expansión. Es. Un equilibrio entre las presiones. Ejemplo. La presión de alta. Con la presión de baja. Yo debo tener un equilibrio ahí. Cuyo equilibrio. Lo voy a conseguir regulando en este caso. Sí. Acá tenemos una perillita. La cual. Nosotros vamos a ajustar. O desajustar. Sería una válvula. Y qué es lo que vamos a hacer. Nosotros cuando abramos. Vamos a dejar pasar. Líquido. O refrigerante de alta a baja. A mayor caudal. ¿Sí? Cuando cerremos. Dejamos pasar menor caudal. Por ende. Cuando yo abro. Cae un poco la presión de alta. Y se aumenta la baja. Porque estoy dejando pasar de alta a baja. Lo que nosotros tenemos que tener. Es un equilibrio. Primero debo saber. Qué refrigerante estoy trabajando. Segundo. Debo saber la temperatura ambiente. Del lugar donde está condensando. No la temperatura al aire libre. Al rayo del sol. Porque sería una locura. ¿Sí? Sería más que nada. La temperatura entrante que tenemos. Yo tengo el condensador. Tengo que medir la temperatura entrante. Ejemplo. Acá 27 grados. Esa es la temperatura que ingresa. Esa temperatura. Va a ser la que me va a enfriar el refrigerante. O sea. La que me va a ayudar a lograr una condensación. Entonces. Lo que yo voy a hacer es. Miro la temperatura. Ejemplo sería. Por decir. 30 grados. Entonces. La presión. Que debo tener. Yo. Miren. Depende de la temperatura ambiente que esté ingresando. Voy a tener la presión. Alta de salida al tubo de recibidor. O viene a ser salida del condensador. Ingresa al tubo de recibidor y sale. Vale. Yo dependiendo de la temperatura ambiente va a variar esa presión. Si. Acuérdense. A mayor temperatura. Mayor presión. Y a menor temperatura. Menor presión. Entonces. Que me quiere decir. Que. La temperatura. Me va a indicar. La presión de alta que yo voy a tener en ese momento. Ese día exacto. Entonces. Yo tengo 30 grados. Voy a tener. Voy a hacer un cálculo. Si. La presión de alta va a ser entre 10. A 15 grados. Sobre la temperatura ambiente. Por ende. Yo siempre calculo. Más o menos 12 a 13 grados. Sobre la temperatura ambiente. Entonces. Eso no está en el libro. Casi. Es. Algo que trabajamos los técnicos. Para guiarnos. Entonces. La temperatura. Yo tengo 30 grados de ambiente. Ingresando al condensador. Voy a tener. Con una condensación de más o menos de 42 grados. Si. O 43 grados. Entonces. Esos 42 grados. Lo que yo voy a hacer. Es. Pasar a presión. Por eso le dije. Tenemos que saber que refrigerante tenemos. Entonces. Digo. Tal refrigerante. A 42 o 43 grados. Es tal presión. Ejemplo. R22. Por decir. No más. No estoy mirando una tabla de presión de temperatura. Ni nada. Ejemplo. R22. A 42 grados. 250 Psi. Por decir. Por decir. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que yo acá. Tengo que tener 250 Psi. ¿Sí? Y por ende. Si en R22. Yo estoy trabajando. Evaporando a menos 10. Tengo que tener 36 Psi. Por decir. ¿Sí? Entonces. Digo. 36 Psi. Tengo que tener. En la baja. Y acá. En la toma de la alta. Que sería la temperatura. O la presión aproximada. De la que está entrando acá. 30 y. Acá dijimos. 2. 2. 50 por decir. Y vamos a hacer de cuenta. Que yo acá tengo 20. ¿Sí? O sea. En la baja tengo 20. Y en la alta. Tengo 2. 90. ¿Qué me quiere decir? Que la válvula está muy cerrada. Porque hay muy poco refrigerante. Del lado de evaporación. O sea. El lado del evaporador. Y mucha presión. Del lado de alta. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir la válvula. A poquito. Voy a esperar un rato. En la cual se estabilice la presión. Y voy a ver. Que esta debería caer. Y esta debería aumentar. ¿Sí? Este ejemplo. Va a caer a 270. Y esta va a aumentar a 30. Por decir. La misma. Después. Entonces digo. No. Falta. Tomé un poquito más. Cierro. Voy cerrando. Y voy esperando el equilibrio. De esas presiones. Ahora. ¿Qué pasa a la hora de hacer la carga refrigerante? Porque. Mucho se habla. Cuando hacemos la carga refrigerante. Si la válvula está manoseada o no. Entonces. Yo digo. Bueno. Voy a hacer la carga refrigerante. Lo que voy a hacer es. Agarrar. Con los manifolds. Siempre conectados. A baja ahí. Alta acá. Digo. Bueno. Empiezo a inyectar refrigerante. Si yo veo que tengo. 40 PSI en la baja. Debería tener 250 al alta. Por decir. En el ejemplo. Y tengo 200. 200. ¿Qué quiere decir? Tengo acá. 40. 50. Allá tengo 200. Quiere decir. Que esta debería tener 250. Entonces digo. Bueno. La válvula está muy. Pero muy. Abierta. Entonces la cierro un poco. Veo. ¿Qué pasa? De 200 paso a 210. Por decir acá. Y acá me baja a 230. La alta tenía que. Acá la baja está bien. Porque está a 30. Pero este está a 210. Quiere decir que este me falta 40 PSI. ¿Qué hago? Inyecto más refrigerante. Inyecto más refrigerante. Veo que esta se me va a 235. Y acá se me fue otra vez a 245. Y digo. Perdón. A 45 PSI. Este te da más. ¿Qué hago? Vuelvo a cerrar. O vuelvo a la expansión. Entonces. Este. Se me va. A 250. Este está a 45. Me queda en 30. Y te digo. Ahí me parece que está bien. Por las dudas le echo un poquito más. Porque debería tener 35. Y ahí la cámara empezaría a enfriar. ¿Sí? De esa manera vamos a ir buscando el equilibrio. Tanto en la carga refrigerante. Como. Si teníamos que regularla. Si llegamos. Por ahí la tocó el cliente. Por ahí la tocó otro técnico. Y quedó mal. ¿Sí? O se le bloquea de hielo el evaporador. Y quiere decir a veces. O que está. Muy. 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 Abierta. ¿Sí? Eso podría provocar también. Que se bloqueó un poco. Pero a veces cuando está muy cerrada. Hace unas capas de hielo arriba. Y abajo no tiene nada. Tiene una pelota de hielo hacia arriba. Tiene. Como si fuera que tiene poco refrigerante. Entonces está muy clavada arriba. Y abajo no tiene nada. Lo que le haría falta es que abra. Un poco la válvula. ¿Sí? Entonces. De esa manera vamos a ir regulando. Bueno. Acá tenemos conectado el proceso de baja y de alta. Si no está conectada la parte eléctrica. Entonces lo que vamos a hacer en estos casos es. Siempre. Controlamos presiones de alta y de baja. Y bien. Después venimos y corroboramos también las temperaturas. Podemos venir y apoyar ahí. Medir la temperatura de los caños. O agarrar un termómetro común con bulbo. Colocarlo ahí. Llenarlo de aislante térmico para que solamente capte la temperatura del caño. Nunca abajo porque va a captar la temperatura del aceite. Y tampoco bien arriba. Si no. Como si fuera menos 10 o I10. Entonces de esa manera vamos a captar bien la temperatura. También lo podemos hacer abajo. De la misma manera. De la misma manera va el bulbo. Si nunca va bien arriba. Si no va a menos 10 o I10. Si menos 10 acá. O I10 allá. ¿Sí? De esa manera es como va a ir trabajando. Bueno, después en otro tema. Podríamos hablar del tema de la solenoide. El tema de los presoestatos. ¿Sí? El tema de los... De la parte de encendido. ¿Sí? Ya que podemos tener una cámara monofásica o trifásica. Podemos encontrarnos con relevo técnico. Con tractores. Entonces, cómo es lo que van conectados. ¿Sí? Nos podemos encontrar con todos estos componentes. ¿Qué? Debemos saber cómo conectarlos. Testigos ojo de buey. Etcétera, etcétera. El combustato. Entonces de esa manera vamos a ir progresando un poco. En los vivos explicando. ¿Sí? Saben que es una charla. Vamos a dar ahí en el vivo. Siempre y... Ahora, bueno. Acá les mostré la parte... De la explicación. Y bueno, espero que les sirva. Y sea de su agrado. Ya que... Nosotros estamos tratando así de esforzarnos y darle lo mejor que podemos. Así que bueno, gente. Continuamos con el vivo. ¡SUSCRIBITE! ¡SUSCRIBITE!